Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 7 de la mañana, 45 minutos y a esta hora en radio, en redes sociales. Estamos en Risaralda TV, online con todos nuestros oyentes. En el mundo entero, el informativo del Eje Cafetero. Y está el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar. Bienvenido Julián, buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Risaralda TV. ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos bien, gracias a Dios. Cuéntenos esos indicadores económicos importantes a esta hora. Bueno, seguimos con el dólar a ver. La apertura en precio de apertura, 4 mil 531 pesos. A 4 mil 531 pesos hay en precio de apertura en 4 mil 506 pesos. Y el lunes en 4 mil 564 pesos. O sea que esta semana lo tenemos dentro del rango de los 4 mil 500 pesos. Entre 4 mil 500 cerrados, 4 mil 506 y 4 mil 564, siendo el máximo el día lunes. Y el día más bajo fue ayer en 4 mil 506 pesos. Tenemos al euro en 4 mil 911 pesos en estos momentos. Hoy abrió el euro en 4 mil 911 pesos. Esta semana ya va a recuperar los 5 mil pesos. En estos momentos lo vemos a 4 mil 911 pesos. El bitcoin en el mercado internacional lo tenemos en 26 mil 21 dólares. Y con él probablemente vamos a la baja durante el día de hoy. Podemos estar llegando a los rangos de los 25 mil dólares cerrados. O 25 mil 900 entre hoy y mañana. Pero hoy para hasta donde tienen todos los analistas. Hoy los vamos a tener probablemente a la baja. Esperando y buscando un rango muy bajo. O un sitio que soporte sobre alguna línea. Para llegar hasta el precio de los 31 o 32 mil dólares. Tenemos el Ethereum. En 1789 dólares en el mercado internacional. En 1789 dólares también lo tenemos a la baja para el día de hoy. El Ethereum ha tenido una baja del 13,85% en el último mes. Y el Bitcoin con respecto a los últimos 7 días. Hemos tenido un bajón del casi del 10%. Perdón, en los últimos 30 días. Y el Ethereum hemos tenido un bajón del 13,85%. Seguimos con el dólar digital en el mercado local. Lo tenemos a... Se está comerciando a 4 mil 414 pesos. Para un montos entre los 2 mil y 3 mil dólares. O entre los... Sí, entre más o menos entre los 100 y 2 mil dólares. Se está comerciando en el mercado local. Para la compra a 4 mil 414 pesos. Y para la venta lo tenemos a 4 mil 380 pesos. También debe anotar que este precio se modifica o cambia. De acuerdo a la cantidad de dólares que va a comerciar. Que va a comprar o que va a vender. Y también, y muchas veces más importante, hasta el mismo medio de pago. Diferentes bancos entregan... Por diferentes bancos el precio varía. Y también la forma de pago. Si es de contado, contra entrega o por consignación. Tenemos el dólar digital en el mercado local. En 120 millones 858 mil pesos. Para el mercado local, para la compra. Y para la venta lo tenemos en 116 millones 449 mil pesos en promedio para la venta. Voy a repetir los precios. 120 millones 858 mil para la compra. Y 116 millones para la venta. Esto no se necesita comprar todo esto. Como siempre les digo. Es un mínimo de 20 dólares a 200... De 20 dólares, un equivalente a casi 100 mil pesos. Para poder usted empezar a ahorrar en Bitcoin. Tenemos el Ethereum en el mercado local. En 8 millones 157 mil 917. Para el mercado local, 8 millones 157 mil 917. Y para la compra y para la venta lo tenemos en 7 millones 723 mil pesos para la venta. Ethereum tampoco es necesario comprarlo por esta cantidad. Se puede comprar también desde 20 dólares en adelante. Este tipo de criptomonedas deben tener mucho cuidado. Porque ahora estuvimos la semana pasada con la criptomoneda Pepe. Que estuvo de moda. Que estuvimos hablando que muchas personas la utilizaron para vender. O para comercial. O inclusive para hasta invitar a la gente a invertir en ella. Y vemos que ella tuvo ya una caída muy fuerte en el día de ayer. O sea, casi todas las personas metieron plata en esta meme coin. Y prácticamente para el día de hoy o ayer ya la habían perdido. Inclusive hace dos días Elon Musk había tuitado sobre esta criptomoneda para tratar de pompearla. Pero pues la gente no entiende que las criptomonedas, las meme, usted no puede invertir en ellas. Puesto que este tipo de criptomonedas no tienen proyectos económicos atrás. Son proyectos, son personas que sacan criptomonedas, las colocan en el mercado. Les pagan mucha publicidad. Y a partir de eso se genera como una fama o un fomo entre la gente. Y las personas empiezan a comprarla. Cuando ellas llegan al tope del precio, pues ¿qué hacen los dueños? Simplemente venden las criptomonedas que tengan ellos. Cierran el negocio y salen. Tal como las plataformas que vemos nosotros de riesgo. De las cuales tanto hemos hablado acá. Y que se hacen también muy comunes. Por estas épocas también empiezan a florecer muchas plataformas. En estos momentos ya me han hablado de varias plataformas con los mismos esquemas que conocemos. Que se venden cursos o se venden cursos virtuales en los cuales usted los compra. O membresías en las cuales usted compra y va a recibir un interés del 1, 1.6, 1.2 y algo diario. Yo siempre les he dicho que esto no son criptomonedas. Las criptomonedas cuando pagan intereses, cuando son plataformas reales, estos pagan un interés que realmente no es constante. Que puede variar mes a mes. Inclusive hay meses donde si la criptomoneda baja de valor, los intereses que vas a recibir son menores de la inversión. Y puedes entrar a pérdidas. Para eso existen muchas formas. Como las farms o los pools. Pero siempre es entender que las plataformas de inversión en las cuales usted coloque su dinero, una plataforma seria, no puede dar un interés alto constante en un largo plazo. Lo máximo que pueden hacer es hacerlo en dos, tres meses, cuatro meses cuando las plataformas dan un interés muy alto. Cuando dan un interés muy medio, pues lo pueden llegar a hacer hasta durante varios años. Un promedio hasta de cuatro y cinco años. Muchas lo llegan a hacer. Pero eso no indica que su dinero esté bien protegido. Su dinero está, realmente le están pagando con el nuevo dinero que entra, le están pagando los intereses a las personas que están, los nuevos que entran le pagan intereses a las personas que llevan más tiempo dentro de la plataforma. Entonces es tener muy en cuenta y tener mucho cuidado con este tipo de inversiones. Y también las inversiones que también se están volviendo a salir, que me han llegado también sobre preguntas sobre este tipo de inversiones, las cuales tienen que ver con generar o realizar acciones. Me explico. Ver videos que te paguen algún tipo de utilidad o te paguen algún tipo de, o te generan algún ingreso simplemente por un video, ingresos pues superiores a un dólar. Eso no está en el mercado, no está regulado. Si a una persona, el que ejecuta o el que crea el video, el máximo le pagan son centavos de dólar. ¿Por qué a la persona que lo va a ver le van a pagar más de un dólar? Eso no tiene sustento en el mercado. Entonces, todas estas plataformas que te dicen a vos que te pagan por ver videos o que te pagan por más de un dólar, porque hay unas que sí pagan unos centavos y esas son las que se sostienen o son relativamente legales, pero las que te pagan bastante por ver videos o por dar likes o simplemente por ir a supuestamente a Amazon y dar alguna reseña de algún producto. Este tipo de plataformas no son legales, son plataformas que con el tiempo también van a caer o vas a perder tu dinero. Hace poco una persona me consultó sobre una plataforma en la cual él entró, lo invitaron a entrar, él no tuvo que colocar dinero, él tenía que ejecutar una acción y la acción era ver videos de YouTube y de diferentes plataformas. Después, esta persona al cabo de un mes, un mes y algo de estar viendo videos, tenía en su billetera más de dos mil dólares, casi dos mil cuatrocientos dólares. Entonces, él se comunica conmigo y me dice que si por favor le puedo ayudar a sacar ese dinero de la billetera. Cuando vamos y analizamos la plataforma, la plataforma le estaba exigiendo que para poder sacar esos dos mil dólares, él debía tener treinta personas que lo estuviesen siguiendo. Y al mismo tiempo, la plataforma le vendía planes de personas o de seguidores. Me explico, planes, o sea, le decía que si querías treinta seguidores, le costaba treinta dólares, que si quería cien seguidores, le costaba noventa dólares, que si quería mil seguidores, le costaba quinientos dólares. Entonces, ¿a qué estaba regido él para supuestamente sacar los dos mil dólares? A tener que sacar treinta dólares de su bolsillo, enviarlos a la plataforma, supuestamente le van a vender treinta seguidores, y que ya porque tiene treinta seguidores, él puede sacar esos dos mil dólares. Pues se estuvo ejecutando, la persona aún así insistió que él quería arriesgar ese dinero, estuvo ejecutando la acción desde Binance, e inmediatamente Binance le bloqueó la cuenta, porque tenía ya identificada esta plataforma como una plataforma de riesgo. Las exchanges más conocidas del mundo, ellos tienen personas a las que están cazando, o están en la búsqueda de este tipo de inversiones, y ya hoy día podemos ver que muchas de estas plataformas o exchanges grandes prohíben o bloquean, o te preguntan, o te hacen un cuestionario antes de enviar vos a direcciones que ellos ya saben que son o pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, Binance, por ejemplo, en este caso, bloqueó la cuenta de la persona durante dos horas, diciéndole que esta era una dirección de una plataforma, la cual ya ha recibido calificaciones de que es un robo. Yo le había comentado a él, estas son diferentes formas de robar. Muchas de las plataformas que están entrando ahorita, o que te están invitando a entrar a ellas, tú no tienes que colocar dinero, tú no tienes que llevar dinero. Tú ejecutas alguna acción y vos ya al cabo de un tiempo ya tienes un cierto dinero. Ahora bien, como te están dando mil dólares, dos mil dólares, en otros casos, me imagino que diez mil o hasta quince mil dólares, personas que pueden llegar a ser más juiciosas en la acción, para vos tener la ilusión de sacar este dinero o parte de este dinero, pues ellos te colocan un condicionamiento. En este caso, era tener seguidores. En algún otro caso, será colocar un porcentaje de la cuenta, como también ocurrió en otra que exigían casi un 10% del valor de la cuenta para poder sacar el dinero de la cuenta. O sea, que si tú tenías dos mil dólares, tenías que consignar doscientos dólares. Lógicamente, después de vos colocar o enviar este dinero a la plataforma, ya nunca más ni te van a contestar o el dinero no te va a llegar, en el caso de las que tienen servicio al cliente. Pero las que tienen, hay muchas que no tienen servicio al cliente y simplemente funcionan solas. Esto lo pueden ver muchos por Telegram. Telegram tiene una gran cantidad de estas plataformas en el mercado. Entonces, vuelvo y les repito. Deben tener mucho cuidado con las plataformas de ejecución o sitios que te invitan a entrar dinero o sin dinero. Simplemente ejecutar acciones como ver videos, como dar likes, o como colocar comentarios sin tampoco vos invertir y con altas utilidades. Esto en el mercado no es viable, no funciona. Por ende, este tipo de plataformas, usted debe decirles, o probablemente de lo mejor consejo sería que se abstuviera a invertir en este tipo de plataformas. Si quieren saber más sobre este tipo de inversiones, se pueden comunicar conmigo al 305-244-2589. Bueno, ahí está entonces el número de teléfono para que se comuniquen. 3-23-5-10-45-42. 3-23-5-10-45-42, ¿no? 42, ajá. 3-23-5-10-45-42. 3-23-5-10-45-42. Es Julián Muñoz Salazar, experto en plataformas financieras y criptomonedas. Julián, el viernes nuevamente con usted, Dios mediante, así que le deseamos un feliz día. Que la pase bien. Muchas gracias. Otro.